Yo creo que la Unión Europea está tomando o ha tomado sensibilidad con lo que está pasando con el carbón en toda Europa, con estas regiones en transición que hemos tenido en muchas zonas de Castilla y León, en el norte de Palencia, en el norte de León, casi un monocultivo de carbón y de térmicas durante muchos años y yo creo que es bueno que se conciencien de que tenemos un problema en la transición hacia una economía descarbonizada. Yo creo que eso es lo más positivo de esta reunión, que no podemos hacer una transición como la que hemos venido sufriendo, agresiva y de reducción de empleo y con unas consecuencias socioeconómicas para la zona de carbón terrible. Bueno, yo creo que ese es el punto positivo de esta reunión, que la Comisión Europea haya tomado conciencia de este problema y la creación de dos grupos de trabajo dentro de esta plataforma de regiones en transición. El primer grupo de trabajo es para desarrollar las energías limpias, pero derivadas del carbón, es decir, el almacenamiento de CO2 o incluso la desnitrificación de lo que son las térmicas. Yo creo que eso es un grupo de trabajo muy interesante en el que tenemos que seguir ahondando. Y el otro grupo de trabajo es también interesante, que es la diversificación precisamente de la industria y de la actividad económica en estas zonas de regiones carboníferas en transición, porque evidentemente al ir desapareciendo el carbón, pues hay que buscar alternativas a la gente que quiera vivir en esas zonas. Nosotros tenemos un problema de despoblación precisamente por esa pérdida de empleo a lo largo de estos años. Por lo tanto, positivo. Nosotros, Castilla y León, queremos estar en esos grupos de trabajo para poder intercambiar sobre todo las buenas prácticas de otras regiones europeas y también nosotros aportar, porque tenemos, les recuerdo, un plan de dinamización de municipios mineros. Ante esto, ante este grupo, esta plataforma, hay regiones que optan por que desaparezca el carbón de sus regiones. Nosotros, Castilla y León, no. Castilla y León queremos que siga existiendo el carbón competitivo y que sigan existiendo las térmicas, porque si no existen térmicas, no existe carbón autóctono y a la inversa. Y por lo tanto, he dejado claro de manifiesto que Castilla y León queremos que siga existiendo el carbón, el carbón competitivo y que lo quemen en las térmicas de Castilla y León. Y abogamos, por tanto, como bien saben ustedes, porque las térmicas sigan existiendo, hagan esas inversiones para tener una energía más limpia y, evidentemente, queremos que se siga quemando nuestro carbón. Que ha supuesto, y ha salido el dato, el año pasado, en toda la generación eléctrica española, el 17%. Estamos hablando de una cantidad de energía eléctrica nada desdeñable, que se ha hecho, que procede de una fuente de la que nosotros tenemos, que es el carbón autóctono. Gracias.